En el video de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Hay super golpes! Podremos craftear super golpes con muchísimas habilidades Desde un golpe explosivo, un golpe taladro Y hasta un golpe que construye casas ¿Y qué crees que hará el golpe del dragón? Quisiera que golpeen el botón de like y llegara a 100.000 likes También comenta la palabra super golpe Y golpea el botón de suscribirse para llegar a 6 millones de suscriptores ¡Chicos! Espero que estén listos porque el día de hoy pasaremos Minecraft con super golpes ¿Cómo? Sí, con super golpes, hermano ¿Ah, sí? Ahora vamos, no, pero todavía... Toma, toma No, pero todavía no tenemos los super golpes O sea, yo sé que mi brazo está mamadísimo, hermano O sea, mira esa cosa, está mamadísimo, güey ¿No lo ves? Está cuadrado Está cuadrado, güey, tengo cuadros Vale, hermanos, nuestros super golpes todavía no existen Pero los vamos a craftear, chicos Solo primero que nada, les voy a enseñar a craftear el primero, ¿vale? Así que primero necesitamos 4 plumas y uno de tierra Así que bueno, vamos a matar a fullos ¡Oh, muere! ¡Ah, vamos, mira! Yo había visto uno por allá, justo Vale, vamos a matar este... Ah, no te dio pluma, güey Bueno, acá hay otro, acá hay otro, hay que matarlo ¡Listo, chicos! Ahora sí, pancracio Mesa de crafteo, hermano Pónmela Mesa Por favor, viejito Ahí está, muchas gracias Ah, índi, damos uno de tierra, por cierto ¡Listo! ¡Ay, Dios mío, me cansé! Entonces, chicos, uno de tierra en el centro Una pluma, otra, otra y otra pluma Y tenemos el golpe de aire, hermano ¡Y pum! Hemos conseguido nuestro primer golpe Golpe de aire Empuja cualquier... No alcancé a leer, soy tonto ¿Pero? ¿What? ¿Dani? Ah, vale ¡Y la abuela! ¡Ah, aguas, aguas, aguas! Así es, chicos Estos golpes son especiales y tienen superpoderes Entonces, hay un montón de crafteos De hecho, adiós, pancracio Acaba de descubrir cómo volar Pero sí, cada golpe tiene un montón de poderes ¡Uy, su madre! Está bien alto el pancracio ¡Ayuda! ¡Aquí va a morir! ¡Te cancho! ¡Ah, perro! ¡Ay, no muero! ¡Uy, golpe de aire te cancela la caída, hermano! ¡Ah, qué cool! Vale, miren esto, miren esto Si dan a la mesa de crafteos Y escriben la palabra golpe Van a ver que tenemos un montón de golpes por aquí Que podemos craftear Y lo más chido es que podemos usarlos al mismo tiempo O sea, podemos como irlos cambiando Pero bueno, eso lo verán más tarde ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Miren eso de allá! ¡Pum! ¿Se vieron? ¡Los pila ayer! Sí, no, o sea, no tiene mucho importancia Adiós, pancracio, otra vez No tiene mucho importancia Bueno, espérate Igual y sí A lo mejor puedo robarles esmeraldas Creo que hay un crafteo con esmeraldas ¡Una tía! ¿What? Espérate, espérate ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Allá, del otro lado! ¡Ah, perro! Ya, ya la vi, ya la vi Es mía, ¿eh? Cualquier cosa, la paja de ahí es mía Espérate Quiero ir con los pila ayeres de acá Para ver si podemos encontrar algo y robarles ¡Agua, chicos! ¡Aquí vienen con las balas! ¡Aguas! ¡Arricórelos! Vale, solo voy a robarles el cofre que tienen aquí todos siempre A ver Bueno, supongo que... ¿Hay buenas cosas? La verdad es que no Golem que se duerme se lo lleva a la corriente ¿Hay un golem? ¿Lo vas a liberar? Sí, sí ¡Auch! ¡Hay que acuchillarlo! ¡Sáquense de aquí, desgracios! ¡Ven aquí, ven aquí! Es muy rápido Vale, lo estaba persiguiendo ese justo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya lo liberaste, pancracio? No, es que me están disparando ¡Ay, pobrecito! Vale, pan, que ya está ido Bueno, me da igual, voy por la aldea ¡Adiós! Hola, señora vaca ¡Qué guapa está! ¡Pah! ¡Sáquese! Me encanta Vale, vamos a ver qué hay en esta aldeita, hermano Se ve que hay mucha paja Y eso me encanta De hecho, hay un crafteo ¡Pancracio! ¡Mesa de crafto, hermano! ¿Mesa de crafteo del pancrac? Ponla, ponla Abrimos la mesa de crafteo Y si escribo golpe Creo que hay uno... Este de aquí, hermano Golpe casa Necesitamos solo cuatro esmeraldas Y una paja ¡Y pajita! Así que, bueno, me voy a robar la mesa de crafteo de pancracio ¡Chu! ¡No! ¡Le he volteado! ¡Qué maldito! ¿Cómo supiste mi movimiento, desgraciado? Vale, al menos hay suficiente paja para todos, hermano Vale, esta es mía Desgraciado, ahora sí Vale, tenemos una de paja Y ahorita vamos a robarle a los aldeanos Todas las esmeraldas que tengan Así que hay que entrar a todas las casas A la que caiga, hermano A la que caiga ¡Esta de aquí! ¡Sáquate! ¿Por qué golpeaba ese, güey? ¡Ahora! ¡Tengo una! Y una silla de montar A ver, Dani, traía a tu mamá No es cierto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Amigo, pura basura en estas casas No encuentro nada Ah, bueno, sí, encontré esta esmeralda Vale, pero solo quedan dos Tres casas aquí en la esquina, güey Necesitamos cuatro esmeraldas La otra es que nos pongamos a A intercambiar con los aldeanos O matarlos O amenazarlos por sus vidas O ir a minar, ¿sabes? Ah, me la hacemos lo mejor Ah, bueno, ya encontré, ya encontré, chicos Tengo suficientes Tengo cinco Cinco añitos Vale, eh, pa' gracia Orito tu mesa de crafter, hermano Eh, ¿a qué voy? ¿Dónde estás? Si me lo hubieras dejado, maita ratota A ver, voy a volar aquí para verte ¡Ah! ¿Ves? Aquí, aquí Pónmela, pónmela, pónmela Ahí está Vale, listo Ponemos alrededor de esmeraldas Y ponemos paja Listo, tenemos el golpe caza, hermano Ahí está, golpe caza Lanza tu casa a tus enemigos A ver, vamos a probarlo con este aldeano Hola, chicos Bienvenidos a mi humilde morada ¿Me invitas? Sí, adelante No tengo puertas Solo tengo ventanas, güey ¿Qué onda? Espérate, si funcionó con el aldeano ¿Qué onda? Hiciste una casa en mi casa Ahora tenemos una casa dentro de una casa dentro de una casa ¡La venidito! ¡La venidito! ¡La venidito! Esparen Ok, estamos envueltos como en 5 o 7 casas, chicos, ahora Adiós, hermano ¿Cómo? ¿Cómo te vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me voy a escapar, hermano ¡No! 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 ¡Estoy en uno por uno aquí! Bueno, voy a hacer un túnel como mi carna... Pusieron más casas, pero Dios mío, chicos Dios mío Ya, déjame salir de aquí ¡Hola, aldeano! ¿Cómo andamos? ¡Qué rico! Me encanta, me encanta ¿Me invitas otra vez? No, 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 no Yo no me quiero mantener una casa con ustedes, hermano Son muy raro... Bueno, para que no es esto sí ¡Ah! ¡Eh! ¡Me dejaste afuera! ¡Ah! ¡Hola, Dani! ¡Ay, qué incómodo! ¡Ah! ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir, papi? ¡A dónde quieres ir, papi? ¡A dónde quieres ir, papi! ¡A dónde quieres ir, papi! ¡Ya! 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 ¡Hermano! ¡Están haciendo más casas! ¡Páquese! ¡Sáquese! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Tranquilas, tranquilas ¡Oh, ya! ¡Muérase! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ay, se iba volando el güey! Vale, hay que ver los próximos golpes ¡Tranquilos! Lo siento que viene por mí ya ¡Adiós! ¡Vale! ¡Estoy poniendo la mesa! ¡Ah, vale! Vale, entonces sí, ponla Creo que este golpe de fuego, chicos Es el más fácil que podemos craftear O sea, literalmente es con carbón Y con un encendedor Y también creo que el de... Que era de fuego No, pues el que estoy viendo Que vamos estoy, güey No, el... ¿Cuál era este? El golpe eléctrico, hermano Solo necesitamos cuatro de oro Y una vara de cobre Así que, bueno Creo que llegó el momento ¡De minar! Necesitamos madera para un pico ¡Ah, matemos al gol el primero! ¡Ah, huevo, hermano! Me dio cinco de hierro Nada mal, hermano De hecho, los golems Es el máximo que pueden dar ¿Sabían? De... Creo que es de tres a cinco Pero bueno, da igual Entonces hacemos un piquito de hierro Y nos vamos a la mina, chavales ¡Adiós! ¡Cuál era así, hermano! Ya tengo para hacer el puño este El eléctrico Ponlo rápido ¡Pómela! Ok Gracias Vale, era golpe Y este de aquí Golpe eléctrico Tenemos que hacer una vara de cobre Que eran tres Rodeamos con oro Y lo bueno es que compartimos el craft Así que ¡pum! Ahora tenemos golpe eléctrico Da un aplauso estruendoso A ver, me lo voy a poner A casa eléctrica ¡Pah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rico, hermano! Te gusta, te gusta Lo disfrutas ¡Pah! ¡Sí! Está rico, está nice, está nice No me quejo ¡Auch! ¡Oye, desgraciado! Oye, espérate ¿Ahora cuál vamos a hacer, güey? Ahora que veo golpe No hay uno que nos ayude Mira, hielo, güey ¡Oh, este parece de hierro! ¡Golpe taladro! Se llama este Dice... Ok, necesitamos solo cuatro de piedra Y un pico de... ¡A las piscas! Necesito un pico de diamante Sí, un pico de diamante, güey Y piedra Necesitamos cocinar piedras No, hay diamante Allá, mira ¡Oh! Allá tenemos diamantes ¡Es perro! Sí, tenemos tres diamantes Ah, espérate También hay un montón Aquí hay uno, aquí hay uno Sí, a la madre Uy, aquí hay dos en realidad, ¿eh? No son... ¿Cuál está? Ahí está Perfecto, necesitamos uno más Ay, ¿dónde encontraré? Uy, madre Hay un montón de mobs ahí Oye, pero esta mina está gigante ¡Qué pedo! Me encantan este tipo de... ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Maldito! Caí en agua, gracias Vale, ni modo Es que no quería dejar la mesa de crafteo Pero bueno Protégeme, Dani Voy a agarrar este diamante Ok, te protege Gracias por protegerme Terminamos ¡Ay! Muchas gracias, mano Vale No, ahora sí Protéjame lo que lo crafteo En esta esquinita, Pancracio No, necesito tu ayuda Ya voy, ya voy Tengo una mesa Ya mi esquina de arrompo ¡No! Yo sé cómo protegerlos, hermanos Con la casa Ustedes tranquilos Ah, pues sí, güey ¿Por qué tienes una flecha en la frente? Ah, es una más Pobrecito, hermano Pobrecito raro Oye, pues era buena idea Esto hacer la casa aquí en la mina No lo había pensado Vale Necesitamos cocinar cuatro... Hacer un horno Y cocinar piedra, güey ¿Un horno? A ver A ti te encanta la piedra Hola ¿Listo? Ah, no Yo ya me rehabilité ¿Cómo? Solo tengo uno de piedra Y estamos cuatro Ok, voy a subir He vuelto, chicos ¿Cómo andamos? Excelente Aquí esperando Ponemos esto aquí Ponemos el carbón Y ahora espera que se cocine esta cochinada De mientras, Dani ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, te extraño Ay, ya lo sabía Seis de piedra cocinada Nada mal Ponemos entonces aquí Cuatro de piedra Y nuestro piquito de diamante Y tenemos el golpe talado, hermanos A ver, vamos a ponerlo A perro Se ve bonito, eh Se ve guapo A ver ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa esto? Ah, es en la piedra solamente, güey Espérate, déjame Lo pongo ahí Es en la piedra, mira Golpeando la piedra Podemos picarla así ¡Ah! ¡Oh, what the fuck! ¡Está aguasándolo, tranquilo! ¡Qué pongo con los diamantes! ¡A la madre! Mira cómo voy picando, güey Soy una bestia Soy una locomotora Estoy bien loco, hermano Su madre ¿Por qué hay tantas ratas? Hay muchas ratitas Espérate, yo me voy Me voy de aquí Adiós Ahí, ahí, ahí Vale, ok Podemos aprovechar ¡Uh! Hierro compactado ¡Eh! Este Ah, no, este es el de golpe de casa Ahí, ahí está, perfecto Güey, hay un montón de diamante en esta parte Mío Muchas gracias ¿Me puedo hacer alguna? A lo mejor hay algún un puño que necesite más diamante ¿Eh? No estaría mal picarlo todo ¡Eh! Como si quieres se los paso, mira ¿Qué pasó, carnal? Tengo cinco, carnal Ahora, ¿y el teléfono o qué? Abre la mochila, carnal Abre la mochila, carnal No, pues el teléfono ya, ya, ya ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¿Qué marca son tus tenis? Está bien, es esto ¿Qué traes ahí los de cuál calzas? Son unos short, carnal Son los Yoldan, güey Con G o con J, güey Así no Güey, sí Hay un golpe de diamante Que necesita literalmente un bloque de diamante Que me alcanza para hacerlo Pero para lo demás no Necesito tres diamantes más ¿Ahí hay más? Mío Ahora sí, mío ¡Eh! Vale, golpe casa, golpe eléctrico, taladro Perfecto, hermano ¡Ahí está! ¡Uh, son más! Vale, ya con esto tengo Ponme la mesa de crafteo, pancracio ¿Será? A ver, ahí está Mío ¡Eh! ¿Por qué? Lo rodeamos Y ¡Bum! Golpe diamante Sácale objetos a los mobs al golpearlos A ver ¿Cómo? Golpe eléctrico, taladro Ah, lo pasé Eléctrico, taladro, diamante A ver Vean, no te pasa nada A lo mejor es Igual y solo son los mobs, ¿no? A ver, ahí es ¡Al murciélago! ¡Al murciélago! Venga, lo cambiaron el puño agua, chicos Ah, diamante, diamante ¡Un creeper! Acá hay un creeper Sí, mejor con el creeper, hermano ¡Muere, maldito! ¿Hola? Creo que es al matarlo, eh Oh, a lo mejor sí es al matarlo, güey Ok, ok, ok Soy un experto en esto, chicos No se preocupen Le voy a dar con un pico así Mátalo, mátalo Y ahora le voy a dar con el puño, ¿vale? Otro más, otro más, hermano Ya casi, ya casi Dios mío Ya falta poco Ya casi Ya falta poco Seguro Ya casi ¡No! Ah, lo hice No me dio nada, güey No me soltó nada Vamos a buscar un mob Ah, un zombie ¡Mátalo! ¡Mucho! ¡Qué chufra! Bueno Oh, pero espérate Me dio 10 de carne Ah, tiene saqueo, hermano Casi, casi O sea, me dio 10 de carne podrida O sea que si matamos a un Enderman con el puño Podría darnos como 10 perlas O un esqueleto, 10 arcos O la mamá de Dani, 10 hijos No sé Bueno, vamos a buscar entonces otro golpe Así de estos que están en la mesa de craft Así rápido A ver si nos sirve algo Por ejemplo ¡Este! Ah, sí, ya lo hicimos Qué venzo Vale Golpe explosivo Mira, 4 de pólvora y una TNT O sea, hay que matar creepers ¿Y si lo probamos con esto, hermano? Ah, con los esqueletos Con el saqueo Vas A ver A ver A ver ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡A ver! Pero, pelea clandestina Yo le voy al esqueleto Ya, yo le voy al esqueleto No, pero yo le voy al que está ahí a la derecha Viendo Se tardan mucho los esqueletos, ¿no? Vamos a matarlos ¡Oh! ¡Wow, Dani! 5 huelos ¡Ah, qué salvo! Vale, este sí me sirve, este sí me sirve Vale Vamos a matar al creeper con el golpe del diamante Pero ahora sí le voy a atinar el golpe Vale, mira Tres puños Y ahora sí hago golpes así Mira Aprovecha que está distraído conmigo No me dio nada, güey Necesitamos un creeper que así nos tire pólvora Amigos, hay dos Endermans aquí ¡Rápido! ¡Botes! ¡Hagan botes! ¡Hagan botes! No tengo madera ¡Rápido, rápido! ¡Poco! ¡Hazlos, hazlos! ¡Hazlos! 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 ¡Corre! ¡Rápido! ¡Pero! ¡Polo, maldita! ¡Dios mío! ¡Maldita sea! Lo voy a traerlo ¡No! ¡Ya lo voy a traerlo! ¡Me está golpeando! ¡Pongan el bote! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Los dos! Vale, vale Maten al zombie Maten al zombie Ok Ahí, voy a golpear a los Endermans Tratando de no matarlos Ahí, lo voy a dejar como a... Cinco golpes de madera Creo que está bien Tres, cuatro, cinco Y ahora puro puño ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! ¡Oh! ¡Lo maté! Y me dio cinco perlas, güey Ok ¿Y este? Ah, este no me soltó nada Pero, eh, pero está bien, está bien O sea, funciona Vamos a golpear al creeper ¡Muere, desgraciado! ¡Ahí está! ¡Funcionó, chicos! ¡Aperro! ¡Me dio diez de pólvora, güey! Ok Necesitamos como cinco para hacer... Cuenta como secuestro No sé Le dejamos una casa de Infonavit Vale Hermanos míos Ahora sí Vamos a ver la mesa de crafteo Ok, chicos Tenemos golpe explosivo Que solo necesitamos arena O sea, que ahorita que subamos Lo hacemos Tenemos el golpe de hielo Hay que buscar unas montañitas de hielo Y tenemos también por hacer El golpe de fuego Este también está fácil Lo podemos hacer Gracias, Dani Lo podemos hacer arriba De hecho, hago de una vez esto Y ya tenemos un encendedor ¡No hagan casas, por favor! Malportados Yo me voy de aquí Golpe taladro Diamante Aguanten Lo encuentro Aire No, no ¡Ahí! ¡Dios mío! Perfecto, hermano ¡Pah! Dame arena Listo, ya tengo Once de arena Pancracio, mesa de crafteo Por favor Y tenemos Pancracio Desgraciado Desgraciado El mesa de crafteo, hermano Y ahora sí Hacemos Siempre se me olvida El crafteo de la TNT Creo que era así Por favor No Siempre me confundí Era al revés Era arena aquí en cruz Y pólvora así Perfecto, hermano Una TNT La rodeamos con pólvora Y tenemos el golpe explosivo Vale, vamos a buscar el golpe Ahí está ¡Pah! 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 ¡Ven aquí, Pancracio! ¡Pela explosiva! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ven aquí! ¡Toma! Oye, parece pelea de anime, hermano Así que ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡A la madre! ¡Es como Goku, hermano! ¡Se te las transporta! ¡Toma, maldito! ¡A su madre! Ok, está cool Está cool Con los mobs seguro Van a valer Pero, hermano Van a volar Van a volar Y explotar Ok, vamos a probarlo Con esta vaquita ¡Toma, vaca! ¡Pah! ¡Oh, la madre! ¡Mueren de un golpe, güey! ¡Me encanta! Oye, cuando la dragona Esto va a estar bien ¡Ala, cala, cala, cala! ¡Tenía un hijo! Bueno, ni modo Pancracio Un corderito Sirve para el asado ¿Cómo? Pero si eres cordero Es una vaca Es resta Igual sirve Vamos a agarrar Esta madera Porque para hacer El golpe de fuego Necesitamos madera vegetal ¿Vale? Entonces picamos Picamos madera Con el puño Pancracio Llegó tu momento De no hacer nada Voy a hacer una ¿Cómo se llama? Un horno, güey Ponemos esto aquí Y ahora hay que cocinar Nada más Ah, perfecto Yo tenía madera Te gané ¡No, el horno! ¡No, el horno! ¿Qué hiciste? Con esto, chicos Tenemos cuatro de carbón Y con esto ya puedo hacer El golpe este de fuego Pancracio Me hace de crafteo Ah, sí Gracias Ponemos entonces El carbón vegetal Alrededor Un encendedor Y tenemos el golpe De fuego, hermano Este Yo creo que es obvio Lo que va a hacer, ¿no? Sí Prende fuego Pero, 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 pero No solo tenemos golpe de fuego Sino que si vamos aquí Pues podemos craftear también El golpe de hielo, hermano Pero hay que buscar nieve Así que bueno Vamos a buscar nieve Y de paso Con el golpe de taladro Si encontramos un lago de lava Pues picamos obsidiana ¡Vámonos! Amigos, estoy viendo aquí Un portal abandonado Como Dani Vale, y como yo también Papá, vuelve, por favor Hay nieve ¿Dónde? Ya, a lo lejos En la montaña ¿Allá? Ah, ¿cierto? ¿What? Ah, perro, sí Es una montaña Ok, esto nos viene perfecto Primero que nada Tapemos la lava Por si acaso No quiero que la obsidiana rota Se nos caiga la lava Así que tapamos así Perfecto ¿Y la mano de esta taladro? ¿Será que pica la obsidiana? Presa, hermano No la he probado Así que A ver, pa Sí, sí funciona Sí Tenemos cuatro Tenemos con estos Cinco, nueve Y aquí con estos once Ah, ¿cuánto? Ah, mira Doce Qué rico Y hierro y oro Eso no me sirve Vale, pues perfecto Vamos muy bien, hermano Ok, de aquí Vamos a ir por esa nieve Y ahorita hacemos el portal al nether, ¿vale? Ponemos una mesita de crafteo Tiramos basura Porque tengo mucha Y necesito palos A ver Hay que hacer una palita, hermano ¿Puedo hacer una palita de oro? Porque nunca hago cosas de oro Excepto mis suscriptores Ellos sí valen oro Vale, ahí está Vale, ¿dónde está la...? ¿Te picaste la esmeralda? Vale, me llevo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Vale, perfecto Entonces hacemos un bloque de nieve Ponemos otra mesa de crafteo innecesaria Ahí está Y ponemos un montón de mesas de crafteo innecesarias también Y golpe de hielo, hermano Vale, tu golpe congelará cualquier mob Llegó el momento Golpe explosivo Ay, no Ay, no, ¿para qué se corre? No Ay, chicos, qué pena, qué pena Cómo se sienten tan congeladitos Muy frío Me siento a ti eso Ay, hermano Eso les pasa por ser team frío Nada, es cierto Yo también soy team frío Me encanta ¿Cómo se sienten? ¿De verdad están congelados? ¿Cuándo nos podemos mover? ¿Cuándo nos podemos mover? Creo que no hay manera Ya no es calorcita Ah, a lo mejor Y si los caliento A ver, los voy a calentar ¿Dónde está? Ahí está Hola, mamita Ay, Pacrecio, Pacrecio Pero no ha lo oído A ver, no ha lo oído ¿Por qué no? Ah, no empiques, güey Te voy a calentar, aguanta Pacrecio Toma Caliéntate Caliéntate No A lo mejor tengo que decir cosas Tu mamada, ni tu mamada Vale, voy a hacer otra cosa Voy a hacer otra cosa Aguanten, no shiften Vamos a poner Listo La solución está hecha Ya tienen una casita, chicos Ya pueden venir aquí para desierto Lo voy a matar Creo que es la única solución Vale, golpe ¿Cómo no? No, pero espérate No cambies, Pacrecio Dale, Dani Para que no nos mate No cambies Maldito Te voy a salvar de ahí Ah, bueno Va, va, va Mueran Ustedes me avisan, eh Cuando están cerca Pacrecio, no Ahí, ahí Ah, funcionó Los descongelé Creo Oigan, chicos ¿Ya vieron el bioma tan bonito Que está aquí enfrente? Te voy a congelar Hola, viste No te creas Vale, hermano Ahora sí Tenemos obsidiana suficiente Para irnos al nether Por última vez voy a revisar La mesa de crafter rápido Ponemos golpe Y tenemos casi todos, güey Nos falta el golpe dragón Que necesita perlas Ok, sí, la caro Necesita también Una cosa llamada cristales rotos Obtenidos al destruir cristales Bueno Y tenemos también que hacer El golpe ráfaga, hermano Ok, está cool Es con blaze y con una espada Así que tenemos que ir Sí o sí al nether ya Qué bueno, chavales En el nether Boom Encendido el portal, hermano Vámonos de aquí, chicos Espera, espera, espera Salte, salte ¿Qué, qué, qué? Revisa la mesa de crafteo Y ponle brazo Mira, mira, pongo un brazo Le pongo el brazo A ver, pongo mi bracito aquí encima ¿Ya viste? Puse mi bracito encima Nada más Que busques brazo en la mesa No, así no busca brazo En la mesa, en la mesa Oh, what? Brazo de Saitama Está bien calado, hermano Pide netherite y obsidiana, güey Brazo de Saitama Oh, pero si es de Saitama Debe matarte un golpe, hermano Imagina las posibilidades No me imagino nada Así que bueno, me llevo esto Eh, desgraciado Estaba rompiendo la mesa Tengo un montón Vale, déjame rompo esto ¡Hemos llegado! Bueno, no hemos llegado Me está cargando Ahí está Hola, buenas ¿Cómo andamos? Tengo una idea, chicos De una vez voy a robarme Toda la obsidiana Para poder craftear el portal ¿Sabes? A donde queramos Así no nos perdemos, güey ¿No crees? A menos que muera yo Ahí sí valieron ¿Cómo? No, no mueres Si muero, ya valieron Vale, vamos a ir con el golpe de aire No lo vayan a cambiar Así no nos perdemos Y nos podemos ir volando ¡Qué bonito! Volamos por aquí ¡Estamos acá, chicos! ¡Hemos llegado! Vale, estoy viendo un montón de blaze ¿Cómo los mato? ¿Con el explosivo? No, se va a romper Va a quemar la vara ¡Hielo! ¡Oh, los podemos congelar Para que no se muevan! Chicos ¡Ay, cabrón! ¡No manches! ¡Qué guapo! No, ese no te hace nada Tranquilo Los podemos congelar Para que no se muevan Y de ahí más Ah, mira, acá hay un spawner Mejor acá Acá está más seguro, güey El que salga lo congelamos Y ya está, ¿no? No podrá golpearnos, ¿o sí? A ver ¡Congélalo! ¡Congelado! ¡Ya, vale! ¡Ah! ¡Espara! Espérate, espérate Ok, ah, golpe eléctrico, ¿no? Golpe talado Creo que el golpe diamante Es la única opción Así que bueno ¡Ataque! ¡No, ya yo no hay más! ¡Vamos! Y con esto tenemos Diez varas Ok, nada mal Me vendría ¿Quién está cambiando? ¡A la mesa atrás! ¡No necesito más! Ok, Pancracio Mesa de crafteo, carnal Muchas gracias Y ahora sí Tenemos un montón de varas de blaze Así que hacemos dos Y era una espada de hierro Si no me equivoco El golpe El puño Lo que sea Ponemos esto en el centro Y tenemos Golpe ráfaga, hermano Dice Golpea tan rápido Que ni tus ojos podrán verlo ¿Nos encerraron? A ver Vale, a ver Golpe eléctrico Taladro Diamante Explosivo Fuego Hielo Ráfaga A ver ¡Pah! No tengo nada ¡Oh! ¡WTF! ¡Hala, wey! ¡Hala, madre! ¡Es un anime! Gracias Hermano Este golpe está súper OP O sea, rompe todo lo que tiene En su... En su... Sigue romper Con esto podemos encontrar Netherite Ahora que lo pienso Oh, bueno, por ahí no Es verdad Por ahí no Pero por acá A ver, rompemos por aquí Algo explotó No sé que explotó Está bien, supongo Hay que buscar Netherite Chicos, ayúdenme Vale, no encuentro nada Pero bueno Supongo que tarde o temprano Encontraremos algo Amigos, encontré Netherite Ok Vale Rompe el mineral Así que cuidadito, eh Tengo dos Tengo dos Creo que solo necesito otros dos Y ya está Así que si alguien encuentra Esta cosa así café fea Es Netherite aguas En teoría no se debería de quemar Incluso, ¿no? No sé Por aquí no veo más No sé Vamos por acá Más Netherite Vale, ya tengo cuatro Mira, acá hay uno más Dámela, dámela Ahí está Tenemos cinco Vale, pues con esto nos sobra Y necesito también más oro Justo aquí hay pepitas de estas de oro Pero si las pica Yo tengo ocho Ah, vale Funciona, funciona Voy contigo Gracias, ahora sí, hermano Ponla, ponla, ponla Ok, entonces Para el Era el puño No, era el brazo, ¿verdad? El que necesitaba Netherite Ah, necesitamos cuatro obsidiana Lo cual sí te... Oh, qué rico Bueno, vale Entonces era... ¿Cómo se crafteaba la Netherite? Ah, necesito tu oro, güey Ah, sí, cierto Dámelo, dámelo Nada más tengo dos Vale, me sirve O sea, necesito nada más Vale, perfecto Entonces eran cuatro de oro Y cuatro trozos de esto Ah, así no era Ah, era así Vale, perfecto Uno de Netherite Y este de Netherite lo rodeamos con obsidiana Y tenemos el brazo de Saitama El legendario brazo de One Punch Man A perro ¡Saitama! Vale Ok Corre, corre Corre, corre Chicos, porque corre Tengo que probarlo Ah, no Me voy a matar Me voy a matar Pues hace lo que me imaginaba Mata de un solo golpe cualquier cosa A lo mejor a la dragona Se la carga de un golpe, güey Sí Igual y no Oh, no Ya con esto, chicos Tenemos catorce Perdón Dieciséis más cuatro Veinte Y trece Perfecto Ya podemos irnos entonces Hacemos el portalcito Así Ponemos los bordecitos Por esto me llevé la obsidiana hace rato, güey Para no tener que perdernos Luego buscando nuestro portal Como siempre Ahí está Perfecto Y ¡pam! Encentro No va a tardar, Daniel La próxima, eh Vamos a poner el golpe de Saitama Yo no fui, yo no fui Maldito Lo bueno es que el golpe de diamante Nos ayuda un montón Para conseguir las perlas y los blazes Chicos, llegó el momento De craftear los ojos Pero también nos falta Un golpe más De hecho Es el golpe dragón Hay que estar atento Dice que se obtiene Al destruir los cristales De la dragona, ¿vale? Entonces No sé si vamos a usar El golpe de Saitama Que está Es como hacer trampa, ¿no? Está muy OP Está muy OP, hermano O sea, nomás te golpees Mueres Pobre dragón Hay que darle oportunidad Pancracio Es que me devolví al otro mundo Sí, ya Hola Yo también te voy a devolver al otro mundo ¡Ven aquí! Ya ¡Cómo no! Vale, vámonos Lanzamos ojito Y nos vamos para allá adelante, chicos Hay que hacer unos botes Róbense este barco pirata Que está aquí ¡El ojo! ¡Ah! Ahí está, lo tengo Quitamos esto de aquí Y ahora sí, hermanos míos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once Y nos vemos ¡Ah! ¡Y nos vemos, chavales! ¿Qué hicieron? ¡Adiós! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que subir rápido por los cristales Para agarrar la... What the... ¿Y la dragona? ¡Hay un boxeador que se cargó a la dragona, güey! ¡Eh, qué pedos! Danza las cosas... Bueno ¿Qué? Yo voy a agarrar lo de los cristales Que decía el último golpe ¿Vale, chicos? Confíen en mí Cuidado Hermano, con mucho cuidado Estoy subiendo, ya voy Rompemos aquí Con mucho cuidado Que el dragón ese, güey, me golpee Clic derecho ¿Cómo es? ¿Le estoy dando clic derecho, güey? ¡Ah, vale! Sí, sí, me lo está dando Me está dando, me está dando Ok Me soltó un montón de cristales Vale, me sirve, me sirve, me sirve Ok, y ahora lo rompo, supongo ¡Ah! ¡Pancracio, rápido! What the fuck Tiene como una... Una aura así bien chida, güey De partículas, rápido Vale, ponme la mesa de crafteo Cuando... Cuando quieras Vale, y era golpe dragón, ¿no? Que es... Cristales rotos Que literalmente tengo un montón Y ponemos el ender pearl aquí Y tenemos golpe dragón Dice, rompele la mandíbula a todo el end A ver, vamos a buscarlo A ver, taladro Diamante explosivo Fuego, hielo Ráfaga, Saitama ¡Y ahí está! Perfecto Vale, a ver, Pancracio ¿Hola? ¡Ey! ¡Ey! ¡Me estafaron! ¡Me estafaron! Vamos a darle con el maldito golpe ¡Ahí está, hermano! ¡Me estafaron! ¡Toma! Por el policía lo aguantó Hermano, lo aguantó ¿What the fuck? ¿Lo aguantó? Lo aguanta, sí, sí, sí Mira, mira Entre los tres, entre los tres Entre los tres Entre los tres A lo mejor igual tenemos que usar Sí tenemos que usar el golpe dragón Pero de alguna manera, ¿no? A ver, en él No sé si hará algo ¡Ah! No Chicos, tengo miedo No sé, tenemos que mirar para abajo Mirar para arriba Golpear en el huevo No sé ¿Qué no está el portal? No tengo idea, güey No tengo idea A lo mejor A ver, tiene como un aura Ahora que lo veo, ¿no? O sea, igual y tenemos que romper Todos los cristales, ¿no? ¿Será? Puede ser un escudo Puede ser un escudo A ver, le vamos a volar con el de aire A ver Fuego, ráfaga, saitama, dragón Aire A ver, volamos Uf, cuidadito Y hacemos esto para acá arriba Ahí está Y vamos por los siguientes Último cristal Toma, desgraciado Y ahora sí, chavales ¿Ya no tiene escudo? Creo que sigue teniendo A ver Sí, ya ¿Todavía tiene escudo? A ver, algo tiene que ser, güey Golpe eléctrico, taladro, diamante, explosivo, fuego Vale, chicos Vamos a congelarlo primero ¡Toma! Ahí está, congelado No es que se vea de mucho Oh, el de ráfaga A ver, toma Toma, 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 toma A la visión ¡Oh, lo hicimos! ¡Eh! El golpe, el golpe raro Creo que a lo mejor fue la combinación de todos los golpes que empezamos a hacer Pero da igual Dani, lo lamento ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No, madre! Bueno Bueno, chicos Si, gracias a que quiero que comenten Chankito boxeador Para saber si llegan al final Y nos vemos en el próximo video Puchipuchipú Hasta luego Y... ¡Mua! Bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!